Hola amigos, ¿cómo están? ¿Por qué están muy bien? Hoy solo estoy haciendo este video para avisarles que hice un grupo de Discord Aquí abajo les estaré dejando el link para que puedan entrar Para que ustedes puedan entrar y hablar Y también trae las reglas Bueno, nos vemos en el grupo Chao